Una de las primeras frases que yo quisiera que la comunidad sepa y analice, más allá de lo poquito que hay, porque hay poquito en el currículum sobre la sexualidad, es que en sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo. Esto es vital entenderlo. ¿Por qué? Porque en charlas yo suelo decir, levanten la mano quienes tuvieron sexo anoche. Y la gente se ruboriza y dice, yo no, porque estaba solo, porque estaba sola, o porque soy muy joven, o porque soy muy anciano, etc. Yo hago esta pregunta capciosa para demostrar que, a pesar de que mucha gente es médica, es psicóloga, incluso trabaja en derechos sexuales, no estamos manejando bien los términos. Entonces, esta pregunta capciosa devela esto. Pero tenemos que saber, por ejemplo, que las personas tenemos un sexo biológico en nuestros cuerpos desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide generan esta posibilidad de vida para nosotros, en cromosomas, en gónadas, en hormonas, en la forma en la que se organiza nuestro cerebro. Sexo biológico, siempre tenemos. Un sexo psicológico en nuestra capacidad de enamorarnos, que generalmente se manifiesta después de la pubertad. Un sexo social, que es el aprendizaje de lo masculino o femenino, que dice nuestra sociedad, es decir, el aprendizaje del género. Un sexo legal, que está en nuestro certificado de nacimiento, que dice masculino o femenino, hombre o mujer, debería decir. Por lo tanto, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la vida misma. Ahora, a diferencia de ello, está el erotismo, esta búsqueda y disfrute consciente del placer. Nuestra comunidad escucha el término erotismo y se le erizan los cabellos. ¿Por qué? Porque el mundo pornográfico ha arrebatado a la academia este término, cuando el erotismo tiene que ver con todo aquello que nos hace sentir placer y displacer, desde siempre. Entonces, yo tengo hambre, ¿cómo? Siento placer. Tengo sueño, duermo, siento placer. Bebo cuando tengo sed, siento placer. Hablo contigo, Casimira, siento placer. Pero paralelamente, también tengo que aprender que hay cosas que me van a generar displacer. Si alguien me sacude, por ejemplo, displacer. Si alguien quiere tocarme inadecuadamente, displacer. Si alguien me quiere manosear, tocar mis genitales, displacer. Esto es importante que lo sepan los niños y las niñas. Para denunciar, para decir, esta persona me está queriendo besar y me hace sentir mal, no quiero. O esta persona me está queriendo tocar. Entonces, esto sí aparece en la currícula, que los niños tienen que aprender placeres y displaceres. Pero no se refiere a ningún hecho pornográfico, como muchas veces está en la mente de la gente. Y por último, es importante entender que el coito en realidad es el encuentro genital que esperamos suceda después de que una persona haya terminado de desarrollar, es decir, cuando una persona sea joven, haya terminado de crecer y que esté preparada para que su organismo sostenga un encuentro de fricción, como es este, pero que también su mente haya desarrollado tanto como para asumir las consecuencias positivas y negativas de un embarazo. Entonces, si no entendemos esto casi, mira, realmente vamos a escuchar el término educación integral de la sexualidad y vamos a pensar, como ha estado sucediendo en esos videos, que es una educación para la coitalidad, para la promiscuidad, cuando en realidad no es. Claro, ¿y qué es lo que dice exactamente la currícula educativa en el tema de sexualidad? ¿Qué es lo que ha podido leer Marinés Salazar? He encontrado que hay una referencia a la sexualidad justo como una forma de vida que tenemos que explicar a todos los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que hace referencia al aprendizaje justo de los placeres y los displaceres. Solo dice esos términos, ¿no? Se menciona como contenido. Más adelante, hay una referencia al reconocimiento que van a hacer los niños y las niñas de su privacidad y de su intimidad, cuán importante es que ellos aprendan eso. Más adelante aparece una referencia a la pubertad, cómo es que nuestros cuerpos cambian y cómo es que entramos a ser jóvenes. Y más adelante, para la secundaria, hay una referencia al reconocimiento de los métodos anticonceptivos como formas de prevención de embarazos no planificados. Esos son los puntos que aparecen dentro de la currícula. Nos parece, a quienes trabajamos en el tema, poco, ¿no? Poco la currícula debería estar enseñando en realidad cada año lo que pasa con el cuerpo, con la vida, con las relaciones. Enseñando cómo, por ejemplo, un bebé vive su sexualidad. Cuando le enseñamos que tiene un cuerpito y le sacamos los chanchitos o les damos el alimento o le damos un masajito y respetamos su intimidad. Un infante vive su sexualidad cuando aprende a controlar esfínteres y reconoce la autonomía de su cuerpo y dice, solo yo puedo controlar mi cuerpo. Y el entorno le valida esto con amor, no con maltrato. Un niño, una niña de 4 o 5 años, tiene que aprender a reconocer las partes de su cuerpo. Así como le decimos, tus ojitos, tu nariz, tu orejita, tu boquita, tu vulva, tu rodilla, tu piecito o tu pene, tus hombros. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que integrar los términos correctos como para que los niños y las niñas aprendan que su cuerpo es valioso y paralelamente enseñarle que hay partes privadas de su cuerpo que nadie puede tocar. Por ejemplo, nadie puede frotar sus ojos, jalar su lengua, meterle cosas a la nariz, o tocar su vulva, meterle cosas a la vulva, o jalar su pene, para que desde muy pequeños aprendan la privacidad del cuerpo y que nadie puede tocarlo. Deberíamos enseñar, madres y padres, que en la pubertad tenemos estos cambios corporales externos muy claros, pero también internos, que las mujeres vamos a comenzar a menstruar y que la menstruación es algo maravilloso, que nos muestra que nuestro cuerpo está funcionando bien y que los varones van a comenzar ahí a hablar para que ellos no se asusten y guarden esto en privacidad. Ahora, ¿a qué edad hay que empezar a hablarles a los chicos de esto que está comentando Marinés, de su propia sexualidad, de su propio cuerpito? ¿Cuál es la edad ideal? Es desde siempre, Casimira, desde que ellos preguntan, ¿no? Pero hay que ir dosificando la información, así como estaba diciendo antes. Los niños y las niñas generalmente te preguntan cuando tienen 3, 4 años, van al baño y quieren orinar, o se encuentran en el kinder con compañeritos y te preguntan por qué la cepiz de parado, y yo por qué hago de sentada, ¿por qué esa señora está tan gorda refiriéndose al embarazo? Esas son preguntas sexuales, pero que no tienen el morbo que tiene la cabeza de un adulto que ha visto pornografía. Entonces, hay que enseñarles. Cuando ellos nos preguntan, por ejemplo, a los 8, 10 años, si pueden cocinar, trepar a los árboles, si pueden jugar fútbol, si pueden usar pompones, independientemente de que sean varones o mujeres, tenemos que enseñarles que esa es su potencialidad y que les vamos a apoyar, que no hay actividades solo para hombres o solo para mujeres, sino que nosotros vamos a apoyar. Y si tienen confianza, Casimira, con nosotros, nuestros hijos e hijas, nos van a hablar de cuándo comienzan a menstruar o cuándo comienzan a eyacular. Y ese es un momento muy bueno para decirles que su cuerpo está funcionando naturalmente, benditamente, y que tiene que cuidarlo, tiene que cuidar su privacidad, asearlo. Estamos hablando de sexualidad. Y si ellos tienen confianza y nos dicen a sus 14, 15 años, alguien me gusta, me atrae, aquel chico, aquella chica, pues ahí le diremos, bueno, más o menos yo esperaba que esto suceda, no quería que tengas chico o chica antes, porque la mente todavía no está totalmente desarrollada como para sostener esto. Pero te voy a enseñar cuál es la diferencia entre enamorar y amar para que no cometas actos suicidas, para que no pienses que te puedes matar en nombre del amor. Te voy a enseñar cómo diferenciar esto. Y más adelante, a los jóvenes que ya están entrando a sostener relaciones coitales, evidentemente tenemos que hablarles de cómo manejar métodos de barreras, es decir, preservativos que les eviten infecciones, o métodos anticonceptivos para que ellos planifiquen bien la llegada de un nuevo ser. Es decir, tenemos que hablarles toda la vida y darles información desde la casa, según las edades que corresponden y según cómo nos hablan. Y los profesores y profesoras que conocen de ciencia, de contenidos sociales, biológicos, psicológicos, tienen que reforzar esto que hacemos en casa con contenidos académicos. Todo para prevenir violencias, Casimira. Ese es el sentido de la educación integral de la sexualidad. Ahora, ¿cómo ha ido cambiando esta última temporada el proyecto de vida que tienen los chicos? Y no necesariamente gira en torno a la familia, Marinés. Yo me acuerdo que antes lo que nos enseñaban en colegio era eso, que la familia, que el esposo, la esposa, los hijos, que me parece fantástico porque nosotros hemos formado nuestras familias y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero el proyecto, reitero, de vida de estas nuevas generaciones no implica eso. O miran la familia de otra manera, ¿no? Quizás. Y eso no tiene que asustarnos. Es decir, ellos están mucho más conscientes que nosotros que hay familias que van a conformarse por mamá, papá, hijitos, esposo, esposa, hijitos. Ellos hoy en día entienden que pueden hacer una familia que sea de una pareja sin hijos y que eso no les tiene que hacer sentir mal, que es una decisión clara. Otros entienden que hay familias que están conformadas por madres e hijos porque lo vemos en todo lado, ¿no? Que mujeres están criando a los hijos y que esa también es una forma de familia. O que hay hombres que crían a sus hijos y esa también es una forma de familia. Otros tantos entienden que las familias son extendidas, donde hay tías, tíos, abuelos, padrinos, madrinas, etc. Otras personas entienden con claridad, los jóvenes, que hay familias que se van a dar porque alguien decidió criar a un hijo aunque no lo haya parido y aunque no lo haya engendrado. Que todas esas son formas de familia que coexisten hoy en día, ¿no? No es como antes nos enseñaban que había una sola forma de familia. Entonces, a mí me parece responsable esto también, Casimira, de que los chicos y las chicas entiendan que hay formas de conformar familia, pero que los miembros de una familia tienen que ser responsables del desarrollo de todos. Y quienes decidan ser papás o mamás tienen que asumir la crianza, educación, salud, alimentación, comunicación, normas y reglas de quienes van a ser sus hijos. Así están aprendiendo nuestros hijos hoy en día. Es verdad. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra recomendación que quiera hacernos, Marinés, esta tarde, por favor, en un tema así tan importante? Sí, creo que es muy importante reconocer también formas de violencia sexual. Lamentablemente, en nuestro país hay siete de cada diez mujeres que han vivido alguna forma de violencia sexual y uno de cada tres niños o niñas ya ha vivido alguna forma de violencia sexual. Entonces, nosotros como población tenemos que ver que la violencia sexual, primero, va por la deprivación. Este cochino no hables, cochino no te toques. ¿Qué estás haciendo? Te voy a lavar la boca con jabón. ¿Eres gay? Te voy a desheredar. Esas son formas de violencia sexual porque lastiman, socavan la estima, el cuerpo, la sexualidad de un niño o niña, de cualquier persona. Pero también está una forma de violencia sexual a la que no le prestamos mucha atención, que es la hipersexualización. Es decir, poner a nuestros hijos e hijas o ser tolerantes con que nuestros hijos e hijas estén frente a pantallas donde hay perreos misóginos, bailes donde lo único que falta es mostrar una relación coital, novelas, revistas donde se exhibe el cuerpo como si fuera un objeto para el consumo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que maquillar a una niña cual si fuera una persona en seducción es una forma de violencia sexual. Entonces, esa es una segunda forma. Pero hay dos violencias sexuales que ya van a ir camino a un delito, que es la seducción de niñas, niños, adolescentes, besándoles, tocándoles, manoseándoles, haciéndoles creer que es una broma, un juego, el decir, eres mi chica, te puedo besar, eres mi chico, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esa seducción que vaya con un acoso, este, mírame, si no me miras, no me quieres, le voy a matar a tu mamá. O sea, que termine en un abuso sexual como delito. Esto tenemos que estar muy alertas. Y, claro, las violaciones que realmente lastiman la vida de las personas, pero especialmente de niñas, niños, adolescentes. Y, finalmente, la violencia sexual comercial, que está entrando mucho a nuestras casas por el celular, porque los niños tienen acceso a, no sé, a las pantallas, al internet, etc. Ahí tenemos que estar alertas los padres y las madres, y por eso es tan importante la educación integral de la sexualidad. Claro. Hay una consulta, dice, los primeros que deben conocer el tema de la sexualidad deben ser los legisladores, los ministros, los funcionarios, dice, ¿no? ¿Qué opina de penalizar el acoso callejero, Marinés? Yo creo en las leyes, Casimira, y a la persona que nos ha escrito, ¿no? Creo en las leyes. Creo que es una forma de regular aquello que está bien y aquello que está mal. A veces escucho a gente decir, ¡ay, tanta ley y nada cambia! Sí, pero si hay una ley, uno sabe cuándo está transgrediendo. Entonces, el acoso callejero es una forma de violencia sexual y psicológica, porque aunque no se toque el cuerpo de una persona, se invade a la persona. Disculpen, voy a decir algunas frases así, chiquitas, que a veces nos llegan, especialmente a las mujeres, como, mamita, qué rica, solita estás. O sea, ese tipo de acoso no es que te hace sentir bien, te hace sentir halagada, como se hace pensar, no, te invade, te atemoriza, es una forma de violencia. Entonces, creo importante esto que manifiestan, ¿no? Y también, pues, en primer lugar, médicos, médicas, legisladores, legisladoras, aquellos que llamamos madres y padres de la patria, tienen que conocer en profundidad la sexualidad, la educación integral de la sexualidad y no seguirla pensando de una manera pornográfica. Pero lo mismo, líderes religiosos, líderes de diferentes espacios educativos, tienen que conocer con profundidad, porque si no lo hacemos, en vez de educación integral de la sexualidad, vamos a pensar educación para la coitalidad. Y ahí nos estamos equivocando. Gracias.